Bienvenidos amigos y colegamers a un nuevo video, estamos en American Fugitive, en el séptimo video, séptima parte de este emocionante juego que nos tiene atrapados y que estamos tratando de descubrir quien fue el verdadero culpable ya que nos culpa de nosotros de haber matado a nuestro padre Seguimos con la historia, en el video anterior habíamos tenido ya un cadáver y desenterrarlo del cementerio, algo medio loco pero bueno, vamos a ver que aventura nos deparan hoy Ya estamos acá, cerca de la primera misión, así que vamos a comenzar acá, en el punto A, a ver que nos piden A ver, he dejado algunos cabos sueltos y necesito que te carguen, siempre encargamos los cabos sueltos, ¿no? Siempre somos los que nos mandan a hacer todas las cosas que nadie quiere hacer ¿Recuerdas de ganar reuniones padres? ¿Por qué me hayas dejado mis guantes allí? Necesito que me lo hago Crea que no voy a seguir entre nosotros, no me da ninguna explicación Hazme un favor, ¿por qué no? Bueno Encuéntralos, bueno Bueno, vamos a buscar los guantes Y rezar que nadie nos reconozca, ¿no? Vamos, ¿eh? Llevamos a este auto que es más rápido Vamos a toda marcha A buscar los guantes de la señora que se olvidó A ver, permiso, permiso, ahí está Vamos por acá Vamos quemando ruedas Y esquivando autos Derrapando Eso Ahí me gustan esas entradas Lástima que es medio lenteja el auto Le falta un poco más de punch y de velocidad Vamos a cortar campo, ¿no? Vamos por el campo Campo adentro Ahí va Necesitamos una 4x4 para esto, ¿eh? Permiso, hubo, loco Colio demasiado, ¿eh? No le quise romper la tranquera porque si no rompía todo Bueno A buscar los guantes, amigos, ¿eh? Dentro A ver, a ver, a ver Encontramos 5 dólares, ¿eh? Porque en la vida real no me pasa eso de encontrar dinero en el suelo A ver qué hay acá Ah, bueno Más dinero Teóricamente un guante dijo que estaba en el piso, ¿no? Recuperar salud ¿Cómo estás? Bomba de agua Ah, bueno Acá hay un guante, ¿eh? Encontramos un guante Bueno El segundo guante está Ahí está en la casa Vamos a revisar a ver que no haya nadie en la casa Desocupado Desocupado Uy, llega alguien, ¿eh? Llegó alguien a la casa Ah, bueno, dejó el auto y se fue Bien Desocupado Bueno, parecía que no hay nadie, ¿no? A ver acá Desocupado Tenemos casi toda la casa rastrillada Y al parecer No habría nadie, ¿eh? Desocupado Desocupado, bien Desocupado Y acá no me acuerdo si miramos No, acá no miramos tampoco, ¿eh? Bueno, vamos a entrar, gente, ¿eh? Vamos a entrar A romper el vidrio Hay que ser rápidos, ¿eh? Vamos a buscar el guante Bueno No sirve para nada eso, pero Vamos a darle, busque, busque, busque Tengo 200 minutos Segundo, mejor dicho Bueno, nos robamos todo, ya que estamos A ver acá Acá hay una llave que no sé de qué será Nos la llevamos también Todo puede servir, ¿eh? Dale, dale, rápido, amigo, dale Dale, que viene la policía A ver acá Nos quedan dos lugares Este y el comedor, ¿eh? ¿Dónde dejaste el guante, amigo? Acá tiene que estar Listo, tenemos el guante Vamos, ¿eh? Vámonos rápido a la casa Dale, 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 dale Se encuentra Equilibrando de las pruebas ¿No cree que vamos nada más? Bueno, tapemos toda la casa encima Vamos Rajemos Bueno, creo que hicimos bastante bien Y fuimos bastante rápidos, ¿eh? Uy Se la dimos el tractor Nadie vio nada Bien, 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 bien Escapamos a toda velocidad Vamos a destruir las pruebas Que Quemar dos guantes Son, no sé Que tan destruir pruebas Son dos guantes Tantas pruebas para esto A ver Desastre de los guantes Ah, entiendo que hay que soltarlos acá A ver Busquemos los guantes del menú Soltar Eran dos Así que Ah, listo, ya está Bueno Adiós guantes Bueno Misión completada, amigos Una misión más Mucha policía por acá Creo que le va a dar una buena Ahí, sí Yo te libré, amiga Yo hice el trabajo sucio Como se dice Bueno, vamos Vamos a buscar otra misión A ver que tenemos más cerca Si el punto A o B Eh Ah, bueno Ambos están lejos, ¿eh? Bueno, vamos Vamos por acá Le va a poner patrullero Ahí está Qué lindos autos rojos Qué lindos autos rojos, ¿eh? Tienen mucha pinta Vamos al punto A Osu Uy, se la di al árbol Se la di al árbol Me gusta el detalle Como que el auto se aboya En la punta Chocas algo, ¿no? Un buen detalle Me parece el juego Ah, esa entrada Me gustó, ¿eh? Vamos Ahí se abolló el auto Está bueno esos detalles Bueno Vamos a otra misión Misión A A ver Qué nos va a pedir ahora Oye, Will ¿Podés traerme unos...? Ah, bueno Pero ¿En serio? Bueno Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a comprarle los Donucks Pero Es increíble ¿Cómo no vamos a comprar Donucks? Ya nada me sorprende este juego, ¿eh? Somos claramente el... Al que manda a hacer todo Vamos a buscar los Donucks Debería ser una misión fácil, ¿no? Entiendo que es entrar Comprar E irnos Pero bueno Uy Acorda con la estación de servicio Que explota todo Como en el GTA Que vuela Vuela todo en mil pedazos Llegamos a buscar los Donucks Hola amiga Dame media docena de Donucks Por favor Comprar Listo Listo Llevales los Donucks Bueno Vamos a llevar los Donucks Increíble esta misión, ¿eh? Una misión rara Uy Uy, no cae más el agua Justo, ¿eh? Casi nos cae el auto al agua Por acá Linda piña Linda piña Bueno Vamos a llevarle los Donucks Ahí está Vale, nada, tengo Ya has vuelto El gran robo ¿Eh? Hacemos Sí El buen equipo Si yo te mando Yo te hago todas las cosas Que buen equipo Amiga Vos no haces nada O sea, hasta aquí Lamento que me resulte Disconfiar en alguien Pero créeme Que me va a salir Bueno Bueno Misión completada Vamos a ver Que nos depara ahora Vamos al punto U ahora, ¿no? En el mapa Vamos al punto U Toda marcha No tengo muchos vicios Pero me puedo resistir A estos dos Ah, bueno Ya está, amiga Disfruta los Donucks Dale Que te los fui a comprar Con todo mi amor Vamos al punto U Pensad que hicimos Un montón de misiones Y todavía no se nos agrandó El mapa Vamos al punto U Ahí estamos A ver Que nos van a pedir acá Acá era la funeraria A donde trajimos El cadáver La otra vez A ver Que nos van a pedir acá William Me alegro de verte Necesito que vayas A buscar un cadáver Para que podamos Preparar Otro No sé de qué habla Esta vez Bien Bueno Vamos a buscar Un cadáver Ahora Hacemos de todo Acá Hacemos servicio De funeraria También Vamos a buscar El cuerpo Que no sea Como el otro Que no se nos trabó El auto Cuando íbamos a buscarlo Vamos a cortar camino Nos pide a toda la vuelta El mapa Pero Vamos a pasar por acá Listo Cortamos un poquito De ahí De las hojas Este auto Es más lento Llegamos Vamos a hacer La marcha Entiendo que va a ver Qué cara de cadáver Así que Listo Llegamos Ahora vengo Con cuerpo Tenga cuidado Tenga cuidado Con el No se preocupe Señor Rob estará a salvo Con nosotros Lo traremos Como el macho Ah bueno Qué es esto Ah un billete Bueno Me lo quedó Bueno Vamos a llevar A Robert Uy Lo hicimos Contra las Las hojas Adentro Robert Vamos a llevar A Robert Uy Está buen Buen detalle Mira el cajón Adentro Se va para un lado Para el otro Tomás Bueno Acá está Robert Ya llegamos Otra misión fácil Listo Misión cumplida No has pensado En la muerte No gracias Te agradezco De corazón Bueno Otra misión cumplida Otra misión acá Bueno Vamos a cumplirla Sí Seguimos avanzando En la historia Estas Misiones de relleno ¿No? Como tienen todos los juegos ¿Qué me vas a pedir? ¿Vas a decirme De qué se trata? Nunca Algo Que creas Que tanto Al final He sacado A ver Que quiere Demasiado Trabajo Aquí me ves Abriendo El canal El nombre Diante de ti Bien Las pensas Mías Que he perdido La cabeza Han pasado Por alto Mis Proclividades Durante años Ahora intenta Obligarme A que me jubile Gracias Gracias William Sé que No hay problemas Pero si alguna vez Quieres dedicarte a otra profesión Creo que sea Ah bueno Estoy ocupado con la autopsia Pero me han pedido Que me encargue Otro trabajo Sería hasta Otro cadáver Bueno Vamos a buscar Otro cuerpo Entonces Llevamos el auto Uy mira ese auto rojo Si no tuviese que llevar Este Claramente Me lo llevaría Ni lo dudaría Bueno Vamos a buscar Otro cuerpo A ver A ver A ver Vamos por acá Vamos a sacar Camino por acá Adentro Estás en el servicio Está cerca del lugar Vamos a aparcar Acá al lado Del patrullero A ver Que fue lo que pasó Que fue lo que pasó Ah bueno Ah lo dejaron ahí Al cuerpo Vamos a buscar Que tiene Tiene dinero Me lo llevo La refresco Ahí Eh ¿Por qué no hay para mi hijo? Ah Porque me hubieran leído Rota ¿Qué era? No Paren No disparen No disparen No disparen No disparen Estallarme el cuerpo Que no me vean Que no me vean Para Para Loco No disparen Para Uy Me la dio Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Pero mira Pero mira vos Le va a venir la policía Lo va a ver policía Bueno O sea Pero mira vos Vamos para acá Raje Misión rara No pensé No pensé que por cambiarme de ropa Iban a dispararme Viejo Jamás esperé eso Cuidado amigo Pero no disparen amigo Yo soy el que lleva el cuerpo Me encargado de esa misión a mí Viejo No me disparen Listo Dejamos el cuerpo acá Adiós Dios Misión fácil Que se complicó ¿Cómo la cae Cuando me cambié de ropa? Uy Me sacaron el coche rojo No te la puedo creer A ver si podemos Mejorar algo del inventario ¿Cuántos puntos tenemos? 6 Y vamos a mejorar la mochila ¿No? Siempre es bueno Llegar más elementos Vamos a esta misión Mira justo que he identificado Trazos de coloruro de potasio En nuestro amigo Thomas Schiffer ¿No es lo que lleva A las ideas letales? Exacto Es bastante ofensivo Pero en combinación A otros químicos Es letal Varios Estados de Bien Cargarte Bien Bueno Es fundamental Que dispemos Vamos a aprovechar Bueno Vamos a Roba la lista De comprados De la farmacia Vamos a la farmacia A buscar La lista Nos llevamos a este auto Se rompe el vidrio Total Esperemos que se apague La alarma Dale 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 Que viene el tren Uy Vamos a toda marcha Uy Uy Me la dio el tren Como me sorprendió el tren Quedó destruido Este auto Bueno No era la idea Hacer el salto Vamos a cambiar de auto Porque este quedó Reventado Acá hay mucha gente Vamos a llevar este Acá hay ropa Vamos a robar ropa También Porque si no Listo Bueno Llevamos ropa de mujer Nos queda bien Así que Listo Llevamos este auto Vamos Listo Rajemos ahí ya Está el auto Destruido Que dejamos Cada auto Agarra más lento Que lo parió Uh Pues miren este autito ahí Después nos llevamos ese Nos llevamos ese que está ahí Miren que Miren que es ese Está hermoso ese auto Me lo llevo después de una Vamos a la farmacia Y vamos a tener que atracar Necesito la lista Amiga Aquí tenemos que buscar la lista Dale Acá no hay nada A ver acá No No encontramos nada Y ahora Tiene que estar acá Se salga de emoción Vamos De nuevo Conseguimos la lista Que nos pidieron Mira lo que es este auto Está bueno Anda rápido este auto Este está bueno Vamos a ver El tren Más rápido Y pues miren Que apareció este verde acá Me gusta A ver este está bueno Está bastante rapidito Nosotros con el vestido de mujer Ah bueno Está bueno ese detalle Miren En la foto nos pone Como el vestido de mujer Muy buen detalle del juego Hay que decirlo Hay que decir que es un muy buen detalle Nooo Lo mataron Yo no lo puñalé Esto es quien Con mucho poder Will Vas a necesitar amigos más poderosos Y tengo contacto Pero no te va a gustar ¿Cuál de ese tipo Conociste en la casa de mis padres? Peor Lo convenzo Para que te ponga a prueba Para darte un trabajo Él cree que tú Le has robado Ah bueno Y se quedó muy impresionado Así que mejor no le aclares Nada vale Si le ayudas con el trabajito Comence como una sensación Ah bueno Te compensaré Cuando termines con todo esto Comeremos dos Y tendremos una agradable cita Cuando quieras Ah bueno Bueno La verdad Murió el que estábamos ayudando O sea Hicimos todos los trabajos De entierro Totalmente al pedo Bueno Vamos al punto F ahora Pero no tenemos Esta boca anda rápido Eso es bueno Ahora O sea Toda marcha Al punto F A esa Esa otra Por esto Esa Vamos a entrar Acá Vaya Vaya Si lo tienes puesto Primero no estima Y ahora viene Ah bueno Supongo que tiene sentido Estás de suerte Tengo un encargo para ti Con el que probablemente Consigas que te Ah bueno 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 Eso me va a gastar Pero si seleccionas Sabrás que te debe Ah bueno La tarea sencilla Vamos a robar un banco ¿Qué? Encontré la caja de seguridad Que hay en el banco No me ha pedido nada más Pero tenemos que intentar Canflar el robo Todo lo posible ¿Qué hay en esa caja? Hay muchas preguntas ¿Sabes? Bueno No necesitas un arma Tenía una escopeta Con la que destrozaba Todo lo que se me cruzaba Pero no te bien Adquiero una escopeta Creo que tenemos escopeta Tenemos una escopeta En inventario Así que No habría problema Por ese lado Bueno Al parecer Vamos a robar un banco Amigos Vamos a ver Que sale de esto Vamos a toda marcha Uy no hay feria por acá Bueno Voy a dar la vuelta por acá Vamos La misión pinta Que va a ser heavy Llegamos ¿Qué quieres? Es tú el que me ha estado Leando por aquí Caray No 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 le va a nadar Rojemos Rojemos No tengo que pagar el arma Adiós Vamos a equipar un arma A ver A ver que ponemos Esta Dale Venga Dale La policía guarda Uy no la tiró Es épico gente Ah bueno Pará Lo que nos arrastró Se picó ahí Bueno ya sabemos Que tenemos que estar Equipados con un arma Ah bueno Ya me disparan Vamos a equipar el arma Acá está Va a explotar el auto Eh pero ya estaba lejos Ahora vamos a dar algo de medicina Porque estamos Bastantes heridos Ahí está Y nos curamos Y nos curamos Tomá Tomá Cuidado 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 Tomá No hay nada de ello O no Listo Acá hay algo No hay espacio en el menú Eh bueno Vamos a tener que tirar algo Bueno ya que estoy Nos damos algo de De alimento Que estamos Ahí está No hay espacio en el inventario Que hay que tirar A ver Vamos a tirar esto A ver ahora Ahí va Listo Rajemos gente Tenemos lo que queremos Vamos a abrir esta puerta A ver Actividad no detectada Vamos a buscar Actividad no detectada Vamos a buscar algo acá Ya que acá hubo un quilombo Y nadie Ah bueno Llevamos todo esto No Vamos Vamos Dale 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 Rajemos No Que es justo Vamos Está complicado Está aquí atrás Encima Dale Vamos Por acá Ahí se chocó Uy Dale 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 Va a apuntar el patrullero eh, los dos. Ahí está, la corteba a pasar la cámara encima. Rajemos. Uh, viene otro por ahí. Ah, mira, se está arredando eh. Ahí, ahí, ahí. Uy, me la dio. De lleno, se complica la gente eh. Me la está arredando eh. Va a explotar listo. Rajemos ahora. Vamos a ir por acá para sacar la policía encima. Este auto está medio reventado. Estamos cerca eh, ya no se escapamos. Listo. Vamos a llevar un auto de acá. Se complicó ahí eh. A ver que auto se de acá. ¿Llevamos este? ¿Qué opinan? Está muy a la vista, ¿no? A ver que más hay. Alguno copado más. Este es rojo. Lo llevamos rojo, ya está. Listo. No, ¿qué pasó? Esperemos que se apague la alarma y no lo llevamos eh. Sonar lento este auto eh. Vamos. Al menos nos sacamos a la policía encima eh. Complicó un momento eh. Me la estaba enredando encima. El auto era re lento. Y más que estaba todo golpeado al final. Se complicó la cosa ahora. A ver. Entonces llegamos acá. Vamos a darle la escopeta. Listo. Misión completada. Muy bien. Bueno. Misión completada. Creo que completamos varias misiones. Más que nada hicimos como de. Servicios funerarios. Llevamos varios cuerpos. Llevamos. Trajimos. Así que. Bueno, queridos gamers. Vamos a hacer acá el video para que no sea tan largo. Espero que les haya gustado esta parte. O este capítulo. Pasaron cosas interesantes. Mataron al. Al embalsamador que nos venía ayudando. Bueno, en realidad nosotros lo ayudamos a él. Porque le hicimos todo el trabajo. Pero bueno, no importa. Llevamos dos nooks. A domicilio también. Hicimos de todo. Recuperamos guantes. Recuperamos. Que perdimos los guantes. Te sacamos la prueba de encima. Pero bueno. Me gustaría que me conten que les pareció el video. Si les gustó el capítulo. Que les va pareciendo el juego. La historia. A que apunta. Gracias por la compañía como siempre. Y nos vemos en un próximo video.